¡Suscríbete al canal! Y bueno pues vamos a abrir esta que es la primer bolsita que encontré Y vean, lo primero que me salió fue este que viene siendo un caballito de Pony Surprise Que son esos como muñecos que están como, que están embarazadas, que hay gatitos, hay perritos y bueno hay caballitos, ¿sabían? Y pues vean, me salió un caballito, un pony Eso es ese Y también me salió este que este dice Tigger, octubre primero de su cumpleaños Esto es un Beanie Boo Se llama Tix y este es del 2021 Eso es ese Y bueno el siguiente es este que viene siendo un conejito Y vean, tiene sus orejitas así con brillo y tiene brillo en sus ojos Es ese Y viene este que viene siendo como un tipo Zoom Zoom Pero este es de los Happy Meal, se ve este Un T-Way también Este es del 2019 Y este bueno, es un como un tipo Es un T-Way, tipo Zoom Zoom de McDonald's Es una combinación muy rara Pero estos son Y vean, viene un Stitch Y este sí es un Zoom Zoom original Está bonito Entonces este es el Stitch Y viene otro Stitch Y este es así que se cuelgan Como lo puedes colgar como en una bolsa o en algo Y este dice Stitch Sipping Stitch Pues está tomando ahí un refresco Un coco, un agua de coco Y viene un pulpito Viene bastante sucio, hay que limpiarlo Pero vean, su carita feliz Y su carita enojada Vamos a dejarlo enojado Y viene también otro Zoom Zoom Y este viene siendo un osito Dice Zoom Zoom Y bueno, un osito Pooh Bear So it's Winnie the Pooh Very cute Y el último que viene es este Que sí les confieso Fue por el que lo compré Porque este sí lo vi Que estaba dentro de la bolsa Y así como que, oh my gosh Y bien chistoso Porque es el mismo día que encontré este Ya había encontrado en Pero en la pulga había encontrado Un Elf on the Shelf soldadito Y un Elf on the Shelf El perrito San Bernardo De estos mismos Entonces que padre Y bien chistoso Porque dijo mi sobrina Dice, oye, nada más Dijo, creo que te falta el zorrito Y el Y el venadito Y vean Acabo de encontrar el venadito Entonces pues que padrísimo Y bien chistoso Porque fue En la tienda de segunda O sea Los otros los encontré en la pulga Y eso los encontré en la tienda de segunda Entonces pues que padrísimo Que le salió este Entonces estoy súper contenta Y definitivamente El es mi favorito Y el que él No sabía que venía aquí adentro Y pues está bien lindo Pero si todos esos por 3 dólares Me pareció súper súper bien Y ahora vamos con la segunda bolsita Esta bolsita Si me costó 6 dólares Y vienen solamente dos cosas Pero vean las cosas que vienen Yo sé que algunos de ustedes Seguramente no tienen idea Quienes son estos Pero estos fueron unos muñecos Que fueron muy 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 populares En los años finales De los noventas Y este es de la marca Eren Y es un Teletubby Y este es Tinky Winky Que viene siendo el morado Porque habían diferentes colores Y bueno este Dice aquí De qué año es A ver De 1998 Y vean Todavía trae su etiqueta Y estos eran los diferentes Estaba el El morado El rojo El amarillo Y el verde Que este es Tinky Winky Este es ese Y también viene este otro Y este También es de los Teletubbies Y este es A ver Cómo se llama este Vamos a ver si podemos Averiguar Porque no me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama este Creo que era Poe Creo que el rojo era Poe Vamos a ver si dice Por algún lado Ah sí Aquí dice Poe Sí era Poe No estaba equivocada Él es Poe Eso sí Vean eso Eso me salieron Los dos Por seis dólares Lo cual me pareció bien Porque les digo Que eran súper populares En esa época Y ahora pues obviamente Es pues bastante difícil Encontrarlos Porque pues ya que no Ya no Ya no Pues ya ni existe Creo que el programa Creo que ya ni lo dan Pero eran muy muy populares Y pues qué padre Que los haya encontrado Y bueno ya como día Y más o menos Para que vean Todos los que encontré Y pues puedan decidir Cuál es su favorito Yo en esta ocasión Como les digo Mi favorito definitivamente Es el reno Pero también me encantan Poe y Twinkie Winkie Déjenme saber ustedes En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Adiós Bye mis hermoso Bye mis hermoso